Semana política esta que hemos arrancado, ¿eh? Exactamente, y bueno, estamos mostrando los precandidatos de los diferentes partidos que van a estar participando este domingo en Las Pasos. Bien, empezamos la semana pasada, hoy estamos con el espacio de consenso federal, por eso que está Andrea Almenta, precandidata a intendente, Gabriel Fuente, candidato a concejal en primer término, y El Laide Rivero, precandidata a consejera escolar. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, arrancamos con Andrea, para conocer básicamente en este momento, ya los presentamos en otra oportunidad que se dedicaban, ahora para conocer propuestas. Bien, bueno, nosotros estamos por el espacio consenso federal, que es de Roberto Labania, lleva como candidato a presidente, Juan Manuel Urtubey como candidato a vicepresidente, y Eduardo Balibuca como candidato a gobernador, y que les habla de Andrea Almenta como precandidata a intendente por la ciudad de Tandil. Bueno, nosotros venimos trabajando hace más o menos dos años en un proyecto de 16 ejes para la ciudad, en este momento estamos trabajando en cuatro en nuestra campaña, los ejes son seguridad, participación ciudadana, todo lo que tiene que ver con la inclusión, en esto ponemos todo lo que es niñez, adolescencia y tercera edad, y todo lo que es empleo, producción y educación, que lo entendemos como un solo eje. Estos son los cuatro pilares fundamentales de nuestra campaña. Una de lo principal que queremos es la participación ciudadana, que creemos que es una de las cosas que se ha perdido como sociedad, que es esto de que los vecinos se involucren en lo que está pasando en su barrio, que puedan tener una participación activa, que existe una interacción entre el club de barrio, la sociedad de fomento que se ha perdido, entre la escuela, y esto lo pensamos realizar a partir de poder poner a disposición en las 16 zonas de Tandil el presupuesto participativo, que hoy lo tiene Bela y Gardey, bueno, esto es un poco que lo puedan decidir los ciudadanos en una asamblea, y con esto le estaríamos generando una dinámica al poder tener un presupuesto y un motivador en qué poder definir, en qué gastar o invertir estos recursos que son de todos los ciudadanos de Tandil, creemos que vamos a, de esta forma, generar la participación de los vecinos en las distintas entidades que conforman el barrio. ¿Presupuesto participativo, el 100% del presupuesto o un porcentaje asignado a lo participativo? Nosotros tenemos el 5% del presupuesto participativo y está dividida en 16 zonas la ciudad de Tandil, de hecho el último proyecto lo presentó Rogelio Iparraguir en el año 2017, de cómo establecer esto, bueno, nuestro proyecto es muy parecido, todavía no se ha establecido cómo se va a ordenar esa asignación. La ciudad de Bela tiene una dinámica, pero está muy atada a lo que es el poder ejecutivo, y nosotros lo que buscamos es darle a esto un carácter de ordenanza para que quede, hasta incluso trascienda a los distintos gobiernos y quede a disposición del pueblo, porque creemos que falta otra vez involucrarse la sociedad en los procesos democráticos, en los procesos de decisión. Y creemos que a partir de esto es como vamos a poder dinamizarlo y que puedan a partir, surgir de ahí los referentes naturales para que después se pueda hacer una oxigenación en la política. Le damos la palabra a Gabriel Fuentes, precandidato a concejal en primer término. Bueno, Gabriel, tus propuestas. Bueno, buenas tardes. Al principio, siguiendo la línea que decía Andrea, y dentro de algunos de los ejes, por ahí el sesgo que tengo personalmente, me siento mucho más cómodo de todo lo que tiene que ver con la producción, la parte industrial, comercial. Pero por supuesto esto no quita que me sume, como de hecho me va a tocar, a todos los temas que hacen a la problemática de una ciudad. Igualmente, cuando hablamos de propuestas, a mí lo que me gusta decir es que más de una vez, menos es más. ¿Esto qué implica? Hay cantidad de legislación que está pendiente de reglamentar, que se ha aprobado en algún momento y se ha dejado a un costado, es decir, yo creo que una de las cuestiones fundamentales que nos tenemos que dar a aquellos que hacemos lo de la vida pública es intentar desimplificar las cosas. También soy un convencido que a veces lo privado, la falta de herramientas hace que necesariamente tengas que hacer las cosas más simples, con menos recursos, aprovechar al máximo posible las pocas cuestiones que uno a veces tiene a disposición. Hablas de lo privado, por ejemplo, ¿simplificar en qué? ¿En qué? Educación. Nosotros tenemos uno de nuestros ejes, que ahora quiero hablar, Elda, está relacionado con la educación, el trabajo y la producción. A veces decimos, bueno, vamos a educar chicos, pero chicos para qué vamos a educar. Hoy por hoy tenemos que educar personas, ¿sí? que tienen que estar preparadas para dentro de 5 o 10 años en base a las cuestiones que vienen. Es decir, hoy por hoy la tecnología hace que todos los procesos productivos, ¿sí? tengan una evolución que es geométrica. Ya no es como era hace 30 años atrás, que uno podía estudiar y permanecer en un trabajo determinado toda la vida, como fue el caso, no sé, emblemático de Metabolica de Tandil, que conocemos gente que vivió 40 años yendo de su casa al trabajo, feliz en un trabajo donde realmente las cosas no evolucionaban ni cambiaban. Hoy por hoy sabemos que nuestros hijos seguramente per iban a trabajar en trabajos que todavía hoy por hoy no se crearon. Bueno, nosotros no estamos exceptuados de esa situación. Motivo por el cual tenemos que intentar juntar la parte de educación con la parte de producción, ¿sí? para justamente generar trabajo o más trabajo digno en nuestra ciudad. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque escuchamos a Elda Rivero, que es precandidata a consejera escolar, también como para ver el trabajo, por lo menos lo que se presenta o lo que tienen previsto en la parte educativa. Exactamente. Seguimos nosotros aquí en la ciudad, bueno, con los candidatos, en este caso de consenso federal, Andreal Menta, precandidata a intendente, Gabriel Fuente, precandidato a concejal en primer término, y Elda Aide Rivero, precandidata en primer término al consejo escolar. Bueno, es el turno de Elda, contanos, bueno, en caso de ser electa consejera escolar, ¿cuál es tu mirada? ¿Has hecho estudios? ¿Cómo estás viendo la situación? Sí, nosotros desde el equipo del área de educación estamos trabajando en un diagnóstico que ya lo tenemos realizado, hemos consensuado con diferentes actores que tienen que ver dentro del ámbito de la educación. Yo estoy formada en una carrera docente, pero me generé siempre espacios en la gerontología, mi especialización es adultos mayores. Y eso me ha dado una mirada diferente con respecto a la educación y en la que creemos, junto con el equipo, fervientemente que tenemos que hablar siempre de educación permanente. Un poco como decía Gabriel recién, prepararnos como personas, no solamente en las etapas formales, preparar niños y adolescentes, sino también poder continuar la cadena de educación en los diferentes estratos. Hoy por hoy, la ciencia nos dice que vamos a ser muy longevos y estar preparados para esos tiempos desde los ámbitos educativos, tanto formales como no formales. Nosotros pensamos que desde el ámbito de la educación en el Estado municipal es un espacio muy primordial para poder trabajar todo lo que tiene que ver con el nivel educativo, porque somos los referentes que están allí atentos a todas las cosas que pasen, que tenemos de alguna manera o vamos a tener los elementos para realizar estas cosas. Lo importante, bueno, estuvimos consensuando por supuesto lo que sería el tema específico del consejo escolar. Ya se habló bastante del consejo escolar, hemos escuchado en este mismo espacio a otras personas que tienen todo el conocimiento, nosotros aportamos y estamos seguros de que están trabajando y están pensando de la misma forma o en muchas cosas de una manera parecida a la que pensamos nosotros. Así que estamos tratando de trabajar también esos temas y sabemos que tenemos que revalorizar el espacio del consejo escolar. Hay que darle, hay que poner, hacer una apuesta en valor, hay que realmente darle otra vez al espacio. Y como decía Andrea al principio, poder trabajar juntas vecinales, poder trabajar el involucramiento de las personas como ciudadanos, es parte de todo esto. Dentro de los consejos escolares también hay un espacio que es el de las cooperadoras escolares que también tienen que tener una injerencia importante en todo lo que son los temas educativos. Los padres como parte de esa comunidad educativa tienen que estar ayudando, aportando y consolidando el trabajo de los docentes, de los directivos y sobre todo de las necesidades primordiales. Bien. Más allá de proyectos que vamos a volver a hablar, por ahí sería interesante escuchar por qué quieren, digamos, un poco parte de la historia de ustedes, si quieren, para que la gente los conozca, y por qué quieren acceder a los cargos para los cuales están propuestas. Pero por ahí charlar un poco también desde lo personal, qué hacemos, cuál es la actividad de cada uno de ustedes, familia, en fin, lo que ustedes le quieran contar para que la gente los conozca más allá de las propuestas. Bueno, en lo personal me dedico a la parte comercial y administrativa y financiera de Carpintería Moderna. Es una empresa familiar con mi hermano Jorge y mi cuñado Pedro y un grupo maravilloso de empleados. Y si bien tengo una enorme vocación por trabajar por los demás y lo he venido haciendo a partir de la gremial empresaria, hace unos meses la situación compleja que está viviendo la industria, sobre todo el sector en el que estoy yo, que es la derivada de la construcción, para algunas políticas de Estado que se discontinuaron, me llevó a tener que pararme delante de mis empleados y un día, dos, decirle, este mes no sabemos cómo vamos a pagarle los sueldos. Y uno de ellos me preguntó qué hicimos mal, ellos que habían hecho mal. Y la misma pregunta me hice yo, ¿qué hice mal? Cuando vine haciendo absolutamente todo lo que había que hacer de manual, invertir en tecnología, en software, en profesionales, en apostar a la industria argentina, en trasladarnos al parque industrial. Y ahí me di cuenta que estábamos siendo... Las variables que podía manejar ya las había manejado y había otras que no las manejaba yo, que las manejaban quienes nos gobiernan y que me estaban influyendo y no se estaban influyendo de una forma terrible porque estábamos repartiendo cada vez más pobreza y miseria en vez de repartir riqueza generada por la producción y el trabajo. Y que había que involucrarse, había que dejar de quejarse delante del televisor y que había que empezar con la participación ciudadana. Por eso lo tenemos tanto como eje. Desde lo personal me motivó eso, el ver cuánto de nuestra vida cotidiana nos influencian personas que no nos están viendo. O sea, claramente las políticas de Estado cuando las definen no nos están viendo. No sé si no nos ven porque no tienen tiempo, si porque no tienen capacidad de ver, si porque no tienen ganas. La verdad es que eso ni me preocupa en detener... Ya no me detengo más en saber el por qué. Lo que sí hemos hecho es generar un espacio de personas que tienen esta misma vocación, que salimos todos desde cada uno desde nuestro trabajo, que ninguno viene de la política. Sí venimos desde la política social porque todos hemos estado comprometidos desde algún lugar en trabajar en esto y venimos a tratar de estar en este lugar y donde se toman las decisiones importantes y de poder que deciden e influyen sobre todo a la ciudadanía. Creemos que tenemos una mirada amplia para hacerlo y estamos en condiciones. Así que bueno, eso es lo que nos convoca. ¿Gabriel? Bien, bueno, al haber sido expresidente de Cámara un par de veces, siempre me rotulan como empresario. A veces me parece como una gran etiqueta. Y a mí me gusta definirme como vendedor. ¿Por qué? Porque toda mi vida fui vendedor de distintas cuestiones. Y bueno, el hecho de que a veces me fuera bien en esas cuestiones, bueno, uno empieza a montar empresas y desarrolla proyectos y ayuda a nivel familiar en algún proyecto también que tiene que ver con lo agropecuario. Soy aparte y fundamentalmente padre de dos hijos hermosos. Martín tiene 13, Lola 11. Y toda mi vida he participado en distintos foros y en distintas cuestiones que tienen que ver con hacer por el otro. Desde la primaria, secundaria, consejos superiores en la universidad, en la gremial empresaria por más de 16 años a nivel local, provincial y nacional. Y particularmente lo que tiene que ver con la política partidaria, nunca me había sentido cómodo como para acercarme e intentar participar. Bueno, esa fue la excepción. Cuando me convoca Andrea y empezamos a armar este espacio y se va conformando el equipo, la verdad es que me sentí muy cómodo y me animé a lanzarme a una actividad que por ahí de vista desde fuera, sabemos que la clase política no está, no es vista de la mejor forma posible hoy en la Argentina. Y por supuesto que a veces da miedo meterse en esas lides porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Bueno, en mi caso no soy ajeno a eso, obviamente con ciertos temores y cuestiones hasta la decisión final y bueno, pero acá estamos creyendo que tenemos para atendir un proyecto que no se termina en esta elección ni en la futura, sino que la realidad es que pensamos en un proyecto para 10, 20 años y creo que hay un equipo de gente que más allá de quien quede, lo importante es que se piense en políticas de Estado hacia el futuro y que haya una serie de sucesiones durante los años siguientes para que otro grupo de gente también venga y apoye estas ideas. Bien, la voz que están escuchando es la de Gabriel Fuente, precandidata a consejera en primer término por consenso federal. Y bueno, Elda Rivero es precandidata a consejera escolar, contanos un poco también por qué querés ser, qué haces de tu vida, algo dijiste que venís de la educación, especialmente te has dedicado a la rama gerontología. Sí, bueno, justamente trabajé mucho tiempo en la administración pública a nivel provincial en la provincia de Córdoba y aquí a nivel municipal hasta hace unos meses atrás. Estoy especializada también un poco en mediación, o sea que me ha dado la capacidad de poder tener una escucha activa, una escucha atenta con respecto a las personas en general. Y bueno, mi especialización en gerontología, que es lo que me apasiona, trabajar con personas mayores, es lo que me ha permitido trascender en un montón de cosas. En la rama privada trabajo dando talleres para personas con deterioros cognitivos y estoy especializada en Alzheimer y en otras demencias, o sea que ese es mi trabajo en lo privado, que siempre acompaño de alguna manera la parte pública, pero ahora es exclusivamente privada. Después, bueno, tengo una familia grande, tengo mi compañero de vida de hace 42 años, con el cual tenemos cuatro hijos, ocho nietos y un bisnieto. Eso nos hace tener ganas de trabajar en esto. Y bueno, también que un poco como Gabriel, si bien siempre trabajé de atrás en las políticas, siempre estuve comprometida en los ámbitos sociales, el conocerla a Andrea y me permitió una mirada fresca desde la política, de la política partidaria. Siempre uno había estado trabajando, pero siempre atrás, sosteniendo a los demás. Y hoy por hoy, el conocerla a ella, conocer su forma de ser, su transparencia, sus ganas de trabajar, bueno, un poco que me llenó a mí también las ganas de seguir adelante y por eso me animé a estar presente, ¿no? A estar presente desde adelante. Ahora, yo les pregunto a los tres en este caso, que si bien no han actuado en política, han estado en distintos lugares, a veces gestionando, a veces al frente, y no creen que uno de afuera por ahí ve todo muy fácil y cuando llega al lugar a veces se topa con cuestiones complicadas, con cuestiones burocráticas, que hace que todas esas ganas no se puedan a veces llevar a cabo... Pero no lo contesten ahora. No, no lo contesten ahora. Lo piensan en la pausa y esa respuesta la buscamos en minutos nada más. ¿En un ratito nada más? Vale. Recordamos que estamos con Andrea Almenta, precandidata a Intendente por Consenso Federal, Gabriel Fuente, precandidato a Consejal en Primer Término, y Hilda Aide Rivero, precandidata en Primer Término a Consejera Escolar también. Bueno, yo les había dejado pendiente esta pregunta un poco larga, a ver si me pueden contestar un poco breve. Ustedes que no han estado en política, pero sí en diferentes asociaciones, lugares donde hay que tomar determinaciones. ¿No les ha pasado que cuando uno viene con un ímpetu con ganas, después llega a ese lugar, bueno, todo aquello que había planeado y ha pensado, después no es tan fácil llevarlo a cabo por diferentes cuestiones? Sí, obviamente que lo hemos vivido. A mí me encanta una fábula que habla de apuntarle con un arco y una flecha a la luna, como para en realidad llegar al otro lado del río, ¿no? Esto es un poco lo que vos decís. Creo que Julio de Chiribetti, lo escuchaba el otro día, o vi escrito algo de él que decía el fenómeno o la mirada del plateísta, que es aquel que mira desde afuera como bien decías vos, cree que es muy fácil, después cuando vos llegás al lugar y te encontrás con 10 millones de problemas, ves que a veces lo urgente te tapa lo importante. Creo que todos en el equipo somos plenamente conscientes de esto, y de hecho nos pasa en nuestra vida diaria y en todas las instituciones a las cuales hemos pertenecido. Y esto no significa justamente... En realidad te lo preguntaba por eso, porque has estado en instituciones que por ahí has querido cambiar y no has... De hecho uno puede cambiar sin número de cosas, obviamente por ahí el ideal no se va a dar, pero tenemos claro, y aparte tenemos claro también, que cuando uno ingresa a ciertos espacios, es decir, acá más allá del resultado de las elecciones, el municipio de Tandil va a seguir funcionando, la Argentina va a seguir funcionando, los ciudadanos van a seguir viviendo, y alguien los va a gobernar. Entonces no hay que tirar por tierra todo lo que está bien hecho y venir con todo nuevo, al contrario, justamente hay que optimizar recursos de los cuales hablo siempre de lo mismo, que menos es más y forma parte de esto. Por ahí André va a querer completar porque la dejo. No puedo no hablar. Yo creo que sí, a mí me ha pasado, uno viene con la energía de lo privado, que es una energía muy rápida, todo tiene que ser ya, los ciclos son muy vertiginosos, nos encontramos con montones de obstáculos y estamos acostumbrados a conciliar y ver cómo podemos hacerlo, y cuando he llegado a organizaciones, esto hay que emparejarlo, porque la organización tiene que tomarse las decisiones en forma más democrática que en una empresa se pare pintada amarilla, al otro día está pintada amarilla. Acá es bueno, pintamos, no pintamos la pared, tenemos en claro que eso es así. Pero hay algo que es fundamental, que creemos que nosotros venimos a querer cambiar la mirada de lo que tiene que ver con lo público, que se pierde el eje de para quién se trabaja, en las políticas públicas y en los servidores públicos. Mirá esta palabra, servidor público, servicio, o sea, la vocación de servicio, estar a disposición del otro. Cuando nosotros pensamos un organigrama dentro de un municipio, vos vas a pensar el poder ejecutivo, el legislativo, con su secretaría, ¿dónde está el ciudadano? Abajo de todo. Entonces, ¿qué se termina pensando? Que cuando yo estoy dentro de la función pública, trabajo para el intendente, trabajo para el presidente del consejo del liberante, y en sí, nosotros lo que proponemos es un modo de organigrama que es un círculo, donde todos, imagínense, muchos círculos así concéntricos, donde el eje de todo ese círculo es el ciudadano. Entonces, cuando vos sos consciente que cada acción que realizás dentro de la función pública, tu único objetivo es servir a ese ciudadano, se tiene que romper la burocracia. Porque entonces vos, con este pensamiento, si viene una persona a hacer una habilitación porque quiere poner un negocio, porque está queriendo generar empleo en Tandil, no puedo tardar 20 meses en habilitárselo. Entonces, no importa si el jefe del jefe del jefe del jefe, o sea, si todos somos conscientes que estamos trabajando para que ese ciudadano pueda poner su negocio, tenemos que poder corrernos de este lugar burocrático y donde todos son trabas. Lo mismo para el consejo del liberante, donde a veces uno ve que las energías, porque son oposición partidaria, se olvidan que el que está puesto adelante y está esperando una resolución es el ciudadano para el cual estamos todos sirviendo. Servidores públicos, dejo esto a los ciudadanos. Al momento de que vayan a hacer el voto el domingo, en el cuarto oscuro, piensen quién considera que los va a servir mejor, que va a ponerlos en el centro de la política pública, que tiene una coherencia, que viene con ganas, que, o sea, apelo a esto, y sobre todo a nivel nacional, lo que nos está pasando a nivel nacional. Y el primer hilo que tenemos que tener conductivo esto es la capacidad de diálogo con el otro. Si nosotros, gobernando, no estamos dispuestos a entender que entre todos debemos servir a esa persona y el diálogo debe ser fundamental como eje coordinador de esta política pública, difícilmente podamos hacerlo bien. Desde nuestro espacio a nivel nacional, Roberto Lamaña, en el año 2001-2002, demostró que tenía vocación y supo hacer un gobierno de unidad, supo tratar con mercados internacionales para solucionar los problemas económicos. Y bueno, nosotros, desde nuestro lugar privado, desde nuestra participación en las organizaciones intermedias, tenemos este ejercicio también y creemos que lo podemos hacer en la administración pública. Bueno, buen cierre. Buen cierre. Buen cierre. Chicos, les agradecemos mucho esta presencia. Por favor. Y bueno, quedó presentado un espacio más aquí en la ciudad. Gracias a los tres. A ustedes por darnos este espacio y a todos los que nos están viendo por permitirnos participar en este proceso democrático. Vos también el domingo. Andrés Almenta, precandidata a intendente por consenso federal. Gabriel Fuente, precandidato a concejal en primer término. Y el Daider Rivero, precandidata a consejera escolar, también en primer término.